No, y no se nota que te estás dejando la barba. Yo sentí que se notaba, no me afeito hace dos meses que no me afeito. Tu barba tiene un techo y es muy bajo. ¿En serio? No se nota que te la estás dejando, estás igual que antes. Sentí que se reanotaba y le digo a Evelyn y Evelyn me dice... ¿Qué barba? Capaz que tiene que ver porque no te veo hace dos meses, pero no se nota. Está en la parte de la papada, por eso. Bueno, quizá me tapa la papada. Tenemos una invitada en el día de hoy, vamos a saludar a Leila Bechara. Bienvenida. Hola. Leila es politóloga, devenida de manera medio accidental en actriz. En actriz, sí. No voy a contar la historia yo porque vamos a dejar que la cuentes vos, pero ¿por qué devenida en actriz? Porque, bueno, tuve un bolo de pedo, dicen. En Argentina 1985, película argentina que, bueno, está... Leila Bechara, ganadora del globo. Ganadora del globo de oro. Hoy mortales en... Muchachos. En esa estoy hace cuatro meses. Yo tengo re saca, chicos, no sé. Hermosa. Argentina, chicos, ¿qué es este premio? ¿Lo puedo ganar? Sí, denmelo, denmelo. Nada, y ahora preseleccionada para los Oscars, el 24 de enero, nos enteraremos si estamos entre las cinco nominadas. Manu lo mufa. Manu, 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 manu. Qué locura. Leila, ¿cómo llegaste a front? Porque vos sos politóloga, tenés una carrera por otro lado. Yo... Sos comunicadora de cuestiones vinculadas a la política. Exacto, o sea, todo lo que es estar frente a una cámara, pero bueno, nada... ¿Y youtuber? ¿Y youtuber, streamer, Instagram, hago videos hablando... Pero siempre vinculado a cuestiones políticas. A la política, sí, sí. En general hablo de feminismo, política internacional, nada. Las cosas que me interesan, en realidad, yo era community manager, o sea, nada que manejaba redes. Ahí esperanza, Anita. Sí. Todavía se puede, todavía se puede. Estás a esto de un Oscar. Dos grados de separación. Alguien te puede llamar, Anita, es eso. Pero pará, ¿te gustaban esos asuntos antes de ser community manager? Sí, obvio, obvio. Yo estudié en la UBA y después como que siempre me interesó la comunicación ciencia política. Siempre me interesó la comunicación política. Es más, mi refe es María O'Donnell, o sea, quiero decirlo acá porque... Te la perdiste por un segundo. No. Vine tarde, llegué tarde. Mañana se lo contamos. No, María, para agarrar a María O'Donnell tenés que levantarte a las 4 de la mañana. Y bueno, esa es la vida que yo quería y de repente terminé en un casting para Argentina 1985. ¿Cómo? Me escribió una de las directoras de casting, Katia Zendman, por Instagram, el día de mi cumpleaños. Yo en ese momento tenía como algunos aleatorios, random. Ah, no te escribió por tu, tipo, feliz cumpleaños. No, no, no. Me escribió para... No, 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 pensé que era, tipo, feliz cumpleaños, che, y se pusió a charlar y le dijo, che, esto es un casting, capaz de... No, no. Era una buena sorpresa, gente. Yo creo que no sabía que era mi cumpleaños, pero bueno, elijo creer, la magia, esas cosas. Me escribió, yo vi el mensaje el otro día porque me había llegado solicitudes de mensaje, y decía, soy Katia, directora de casting. Yo sabía que era directora de casting, pero vieron que en el círculo de los actores y actrices uno sigue a directores de casting porque están en búsquedas permanentes y qué sé yo, y aplicás. De ahí que salga algo, efectivamente. No, en general, yo no sigo a directora de casting en general, sigo a periodistas, a comunicadores. A ver, digamos que se hizo de campaña, capaz. Claro, exacto. Y me dijo, estoy trabajando en una película y creo que podría servir bien para un papel. Ella te conocía por tu laburo en redes, digamos. Exacto, había visto mis videos, después termino hablando con ella y le pregunto, ¿de dónde me sacaste? Y bueno, me dice, no, una amiga de la primaria te seguía, compartió, blé. Y ahí, yo siempre pensé que se trataba de una película indie, quiero que lo sepan. O sea, digo, tienen poco presupuesto y están llamando a cualquiera. Hasta que te nombraron a Darín. Yo pensaba que Estrasera era una banda de pop. ¿Quién es Peter Lanzani? No, bueno, me contaron de la película, automáticamente ahí me hacen firmar un contrato de confidencialidad y ahí yo supe que, bueno, esto es medio más importante. ¿No habías actuado en ningún lugar? O sea, tu entrenamiento a frente a cámara, los videos que vos subías, nada más. Exacto, yo nunca hice teatro, nada, nada. ¿Esto significa que cualquiera puede ser actor? No, es re... es muy mala, el trabajo es terrible, o sea. Voy a hacer un comentario de abuela, pero Argentina 1985, vos haces de una de las integrantes del equipo del Fiscal Estrasera, que de repente, como nadie quiere meterse en ese juicio de todos sus colegas prestigiosos, necesita ir a buscar jóvenes, que capaz que más imbuidos por cierto idealismo o alguna cosa y sin una carrera que sacrificar, no tienen tanto miedo de ir contra las juntas, entonces se junta de un equipo de pendejos muy enérgicos que labura muchísimo, vos sos parte de ese equipo, o sea, tu personaje es parte de ese equipo. Tienen mucho tatuaje para dar... Terrible. ...una joven trabajadora del Poder Judicial... Todo manga larga. Todo manga larga. ¿Eso fue el abuelo de posprovisión o todo manga larga? No, todo manga larga. ¿Pero en la cara también? No, pero este es nuevo. Este lo hice, dije, bueno, ya fue en una película, listo. No hago más películas de época, me tatúo la cara. No me llamen más, acá se cierra. Acá se cierra el... Claro, me retiro. ¿Qué, sale la para Argentina 1843? No, se tatuó la cara, listo. Otra persona era de la hija de San Martín. El que si tenías el tatuaje de la mano, que tengo un tatuaje muy grande en la mano, ese me lo maquillaron todos los días, sí. Y después todo manga larga porque era imposible, sí, claro. Sí, claro. ¿Y tuviste como, por ejemplo, una especie de coach actoral o algo así? No, no, tuvimos dos ensayos. Primero hiciste un casting, me imagino. Hice un casting, hice un casting. Después de ese mensaje, me piden un casting, porque era pandemia encima, o sea, tenías que grabarte en tu casa, todo eso. La época era un casting grabado en livings, con luces de mierda. Pero ahí hay una ventaja, si sos youtuber o sos productor de contenido, tenés una ventaja. Pero fue malísimo. Ese video es muy malo, ese casting está muy mal grabado. Grabé el audio por separado, sincronicé, hice todo lo que una persona que más o menos sabe editar sabe, pero no, no, la luz, mi casa estaba vacía porque me estaba mudando, el eco que había. Pero es la época donde no tenías criterio de si lo que estabas haciendo era una mierda o estaba buenísimo. No, para mí era la época en la que la vara del que recibe el video estaba tan baja, que tipo, sí, todos están encerrados en su casa haciendo lo que puede, mandan los videos, que sí, se van a ver bien. Bueno, zafé. Zafé. Y ahí a las semanas me volvieron a llamar para el callback, que fue presencial. Volví a hacer el mismo casting, la misma escena. Ahí ya con las dos directoras de casting, que es Katia y Mariana Mitre, que es la hermana de Santiago. Yo estaba sin voz. ¿Vos habías visto algo de Santiago antes? Sí, sí, a mí El Estudiante fue una de las pelis que más me gustó en la vida, diría. Me agarró terminando la secundaria y un poco como que estudié Ciencias Sociales y Ciencias Políticas porque me gustó lo que pasaba ahí, o sea, de morbo. Es una peli que tiene mucho que ver con la vida política universitaria, digamos, es como los otros estudiantes justamente. Exacto, con Esteban Lamote, una de las primeras pelis de Santiago. Y bueno, después todo lo que hizo él siempre me gustó porque es un cine muy político, ¿no? Y casualmente después tuve la posibilidad de hablar con él y de rosquear y preguntarle y él como, no, yo hago cine, ¿viste? Como todo muy superable. Y le digo, bueno, pero estás haciendo una peli sobre la dictadura. Yo hago cine para divertirme. Total. Estaba entre esto y un biopic de Franchella, nada que ver, yo no tengo interés político. Te invito a hacer una película sobre la dictadura, pero para, pero a favor o en contra. Como que una pregunta, ¿qué clase de dictadura? Nada, y después a las semanas me empieza a seguir Santiago Mitra en Instagram y yo dije, bueno, quizás que dé. A todo esto para mí era toda una mentira, yo estaba contando una anécdota, me iba a quedar para la historia, pero para mí estaba robando tiempo, o sea, yo sentí que estaban lavando un poco de plata llamándome, la verdad, porque no tenía sentido que... Alguien tiene que justificar su laburo. Claro, ¿entendés? Claro, no te cerraba por ningún lado porque vos no eras actriz, no nada. Y cuando te comunican, ¿qué quedás? ¿Quién te lo dice? Estaba aislada porque era contacto estrecho, yo vivía con un amigo y él tenía COVID y no podíamos salir, ni abrazarnos, ni tocarnos. Me llama por teléfono Katia y me dice, bueno, ¿quedaste? A todo esto yo siempre pensando que era una escena, realmente pensé que era un bolo. ¿En qué época, qué año estamos hablando acá? Estamos hablando de abril 2021. Abril 2021. Y me dicen, ¿quedaste? Bueno, son nueve semanas de rodaje, yo ahí dije, bueno, ¿qué carajo? Claro. Y cuando está por terminar la conversación me dice, bueno, te confirmo, los fiscales van a ser Ricardo Darín y Peter Lanzani. Ah, ok. Yo no sabía nada hasta ese momento, solo la historia en general. La historia la conocía. Que tenía una escena y después me dicen, nueve semanas de rodaje, o sea, voy a estar ahí como extra comiendo del catering, no sé qué voy a estar haciendo acá. Vos no habías preguntado nada, de golpe le tiran toda esa data y vos dijiste, ok, tenías algo que... Nunca cree lo bueno que le pasa. Nunca. Filmé 16 escenas y dije, bueno, esto debe ser una apuesta. Alguien perdió una apuesta y me tuvo que hacer actual. Pero eso es lo que te pasa cuando sabes de política, aprendés a desconfiar. Claro. Todo esto es una mentira, se cae la peli. Exacto. No, bueno, y ahí le digo, literalmente le dije, ¿cómo le explico esto a mi mamá? Porque ya el solo dato de Ricardo Darín, a la vez después, yo siempre pensando que no iba a tener escenas con Ricardo. ¿Entendés? Era todo como... Cada vez era más sorprendente la cosa. Y después cuando empezó el rodaje fue... Para mí fue Disney, la verdad. El primer ensayo que tuvimos, que lo conocí a Ricardo, le hice un chiste. No me acuerdo el chiste y no puedo creer que le hice reír a Ricardo Darín. Y no me acuerdo con qué chiste le hice reír. O sea, nada. Te lo tatuabas, ¿no? Sí, no. Claro, este está cerrado, ¿no? Pero aparte, no es que tenés una, tenés un montón de escenas juntas. O sea, con Darín y con Peter. Sí. Porque el grupo ese está justamente al contrario. El chiste de la película es que ese grupo se va aislando cada vez más del resto del Poder Judicial. Total. Y quedan cada vez más unidos entre ellos. No, no. El grupo que se formó es maravilloso. Todos los fiscalites que... Bueno, soy la única que no soy actriz, pero el resto muy talentoso. Y a mí, por lo menos, me acompañaron un montón. Peter y Ricardo son muy profesionales. De verdad son unos actorazos terribles, pero también como muy buenos compañeros. Y durante todo el rodaje, muy pendientes de cómo se iba construyendo la historia y cómo se iba armando, ¿no? O sea, trabajando muy a codo con el director. Eso a mí me sorprendió también. Y ver a todos los trabajadores de... Porque cuando uno ve cine, ve, termina viendo la pantalla y dice, bueno, qué buena historia, espectacular. Está re bien grabada. Pero detrás hay una cantidad de gente laburando para que eso salga. ¿Vos sabías más o menos cómo iba a hacer eso? No tenía idea de cómo era un set de grabación. Para mí todo fue un aprendizaje terrible. Llegar temprano como para poder ver qué era lo que pasaba y cómo se armaba. Y desde el continuista hasta el de sonido y las luces. Y fue todo realmente muy Disney. Como estar ahí y encima la historia, ¿no? Porque además de todo estaba la historia que se estaba contando. ¿Sabes qué me interesa? Porque no sé si estuviste en las escenas, en todas las escenas, incluso en las genopartistas. A veces supongo que se debe poder ver lo que se está haciendo. Y a veces no, porque me imagino que deben ser situaciones más o menos privadas o íntimas en algunos casos. Pero hay algunas escenas de la peli que son muy emocionantes. Y me pregunto qué pasa cuando las ves detrás de cámara, digamos. O cuando las ves más en crudo. La de Adriana Calvo de La Borde, que es el testimonio de Laura Pérez. No. O sea, todo el set estaba llorando en ese momento. O sea, eso lo vieron detrás de cámara. No, sí, estábamos como entre escenas. Y me acuerdo que yo particularmente quería estar ahí. Entonces pedí permiso para poder estar atrás de la cámara. ¿Por qué conocías la historia? Sí. Y fue como cada vez que se grababa, porque se graba muchas veces, diferentes tomas, planos, lo que fuese. Cada vez era más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y Laura Pérez, una genia de la vida. Se comió totalmente esa escena. Pero sí, lo mismo. El alegato final también, terrible. La cantidad de veces que se hizo. Y había muchos extras en ese momento. Porque estaba toda la sala del juicio llena. Y cada vez que se repetía la escena, era una emoción terrible en toda la gente. Hubo un compromiso muy fuerte por parte de todos los que estaban participando de la película. Creo que eran todos muy conscientes de lo que se estaba contando. Independientemente de que cuando grabás quizás son 15 segundos de parlamento y después vuelve a repetirse. Pero había algo de lo importante que era que me parece que nunca se perdió. Estamos hablando con Leila Bechara, que es politóloga, streamer y generadora de contenidos vinculados a esa política. Que quedó de pedo en la Argentina en 1985, pero que la exprimiste fue la experiencia. Te quería preguntar, vos sos joven, ¿qué edad tenés? 26. 26. ¿Cuál es tu vínculo con esta historia? No, militante diría yo. Mi familia no tiene desaparecidos y por lo menos no tenemos cercanas historias de desaparecidos durante la última dictadura. ¿Pero se hablaba del tema en tu casa cuando eras chica? ¿Sabés qué? No, no tengo una familia muy politizada. Muy politizada, como diría mi talema. Muy de izquierda. No, pero como que en la secundaria me empiezo a involucrar en política, en el centro de estudiantes y después ya no... No, no, yo soy del interior de la provincia, un colegio muy rural. Pero tenía centro de estudiantes. Pero tenía centro de estudiantes. No todos los colegios tienen centro de estudiantes. Exactamente, como que medio que lo armé con mis compañeros, era un juego más que nada. Pará, pero ¿por qué? ¿Por qué armaste un centro de estudiantes? O sea, eso quiero saber. ¿Por qué? Porque, ¿y si armo el quinto escalón, digamos? No, sí, claro, bueno. O vos armaste un centro de estudiantes, ¿por qué? No, porque en ese momento creo que llegaban a los colegios... O sea, estoy hablando de un colegio rural de un pueblo de 500 personas. ¿Qué pueblo? Santa Regina se llama, provincia de Buenos Aires. En ese momento llegaban manuales del Ministerio de Educación de todo tipo. Y en ese momento se había sancionado una ley que promovía la organización de los gremios estudiantiles. Entonces, medio que todos los colegios dijeron, bueno chicos, organícense, no sé, armen esto. Y era para armar eventos deportivos, fiestas, tampoco era, vamos a tomar el colegio, ¿no? Pero, bueno, quizás hoy en día resultase en eso, pero bueno, en ese momento era como una experiencia más lúdica y de juntarse con compañeros. Después ya en la universidad me sumé a militar y empecé a militar. Y siempre la militancia de derechos humanos había sido como un tema para mí súper importante, como desde los profesores que había tenido en la secundaria, que me habían podido transmitir esa historia de una manera, digo, como sensible. Y después creo que en la universidad lo que terminó pasando era como, bueno, quizás una empatía más ideológica con los ideales de los militantes desaparecidos, que más desde la historia como, che, bueno, hubo una dictadura, cualquiera de esto, ¿no? Como estoy tratando de ponerlo en esos términos. Y yo después, bueno, ok, ellos luchaban por un país mejor, acá hay algo que me interpela. Pero ese es mi recorrido, digamos. O sea, para mí las abuelas y madres de Plaza de Mayo son como una referencia, hasta casi diría feminista, como en algún punto. Como que hay algo ahí que es invaluable y que, bueno, todo el mundo también está mirando lo que hicieron y me parece que eso es un legado reservado. Me acuerdo, o sea, sos como representante de una generación medio extraña, porque si bien tiene integrantes como vos, digo, más involucrada en política desde este lugar, leía, escuchaba una nota hoy a la mañana a un analista político que decía que si hoy se hicieran elecciones solamente entre los sub-35, el resultado sería muy distinto si se hicieran elecciones entre los sub-35 hace 10 años. Total. Como que hubo un viraje muy fuerte a la derecha, hacia los partidos más libertarios, hacia Milley, etcétera, etcétera. Te quería preguntar qué ves vos, porque una cosa es lo que vemos, no sé, yo tengo 40 años, no sé, ya me quedo un poco lejos, digo. ¿Qué ves vos como representante de esa generación entre tus pares? Yo creo que el mundo... O sea, ¿por qué ese viraje? No, sí, pero para mí tiene mucho sentido, porque el mundo es un lugar horrible y hay muy poco horizonte. O sea, me voy a poner depresiva, pero estamos todos así. La favorita de Jerry. Después se va a hacer una pregunta alegre. Después te preguntamos a qué huele de darín. Para descontracturar. No, yo creo que es muy obvio, porque está todo muy difícil, realmente. O sea, no hay horizonte, es difícil conseguir trabajo, vivimos precarizados, es muy difícil pagar el alquiler. Todas las promesas que se nos hicieron no se cumplieron, o por lo menos fueron muy volátiles en algún punto. Y creo que la vida sea tan difícil, me pongo muy filosófica, pero que la vida sea tan difícil y de repente todos te digan, podés hacerlo, vos podés hacerlo, levantate, mirate al espejo y decite que lo podés hacer, es una mentira, es como una ficción que se va a desarmar. Y todo eso genera bronca. Y esa bronca o la capitalizás bien o la capitalizás para el mal y la violencia. ¿Y por qué sentís que los que mejor la están capitalizando son los que usan un discurso más violento, quizás? No se puede que tengas una respuesta. Sí, no tengo. Estamos más pensando. No, yo creo que porque se han dado cuenta que era por ahí. Porque el resto está, no sé, no quiero tener un mensaje antipolítica, pero en algún punto creo que la dirigencia ha perdido mucha capacidad de volver a interpelar. Porque se ha quedado más como en el pasado que en prometer un futuro digno, si se quiere. No sé si la palabra es digno, pero más esperanzador, más lindo, más que te den ganas de vivir, de soñar. Claro, porque te lo prometen, el tema es que no les crees. O sea, no crees que sean capaces de dártelo. Pero porque también no es, yo creo que tampoco es prometer un mundo liberador, sino como decir, bueno, nada, hay que trabajarlo. No, también es más fácil con la situación en la que vivimos apelar a la bronca del presente que a la esperanza del mañana en algún punto. Entonces es como, es más directo decir, tipo, che, estate enojado por cómo están las cosas que decirte, che, estate tranquilo que eventualmente va a estar mejor las cosas. Pero ya vimos que la indignación también vende, o sea, es más fácil subirse a la indignación. Es mucho más fácil esa y... Claro, pero es verdad que no hay promesa, es que en la bronca no hay promesa. O sea, no te puedes fallar porque no hay promesa, no te estás diciendo, che, conmigo va a ser mejor. No, no, no te estás diciendo... Todos nosotros odiamos a lo mismo. Enojémonos. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sé qué vamos a hacer con eso. Como el Limp Bizkit, rompamos todo, nada más. Break stuff, rompe cosas. Volviendo a la película, quiero saber cuánto tiempo estuviste que no decir nada. Un montón. Desde que te enteraste y qué estuviste haciendo, porque en el medio, si vos creabas contenido, me imagino que tuviste que bajar un poco la frecuencia con la que subías cosas o mantuviste el ritmo. Traté de mantener mucho el ritmo porque, nada, igual era trabajo en algún punto, o sea, como que yo sabía que si le metía... En ese momento yo estaba trabajando otra cosa, pero sabía que si le metía las redes igual el trabajo iba a aparecer. Y encima era año electoral, entonces tenía más trabajo que hacer todavía. Claro. Pero desde que arrancó el rodaje, o sea, desde que yo hice el casting hasta... Creo que fue septiembre que se filtran unas fotos de Peter y los chicos en Rosario que estaban grabando unas escenas y ahí sale como la noticia de una foto, como nosotros rechetos ahí con Ricardo, Darín y Peter. La filtrada. La filtrada. Ups, me descubrieron, chicos, estoy con Darín y Peter Lanzini. Y ahí lo pude contar, pero no podía decir mucho más que... Sí, estoy en una peli con Darín. Y después fue todo mucho hype, mucha publicidad de... Chicos, tengo una película con Darín, pueden respetar un poco más. No voy a poner plata para las empanadas, estoy en una peli con Darín. Por favor. ¿Y qué dijo tu vieja? Mi vieja siempre decía que sabía que iba a quedar, porque las madres brujas... Pero para tu vieja, cuando vos estabas haciendo el casting, no sabía que estaba Darín. No, no. Por eso, ¿qué dijo tu vieja cuando supo que estaba Darín? No lo podía creer, no lo podía creer, o sea, su galán de su generación, ella estaba enloquecida. El Darín presidioso es posterior, el Darín anterior era el Darín galán, el primero Darín es el galán. El primero Darín es el galán. Era el Waldo Laporte y se bifurcaban sus caminos. Era el novio de Susana. Te decías todo el tiempo como, acto normal, acto normal, es Darín, acto normal, acto normal. Yo tenía mucho miedo de convertirme en una cholula fan insoportable. O sea, mi miedo era, quedate en el molde, no te pases. Hacé de cuenta que no es Mario Donnell, decía vos. No es Mario Donnell, recordate, no es Mario Donnell. La línea es muy delgada porque decís, no quiero ser eso, pero al mismo tiempo estoy laburando con él, tengo que aprovechar el tiempo que estoy compartiendo con este sujeto, haciendo una película. Yo siento que no lo aproveché tanto. O sea, mi... Por esa auto... Y sí, pero porque ponele, podría haber sacado una foto con él, pero no lo hice. Tenés frames. Tenés una película. Pero tengo un frame, tengo una foto filtrada a vos con él. Tenés una película. Claro, tenés una película. Bueno, dos cositas muy chiquitas. Una, porque una cosa es interactuar y otra cosa es actuar. Actuar con una persona que es ultra prestigiosa actuando. Es como que a mí me inviten a jugar un partido de fútbol con Messi. Total. Yo en mi mente voy a decir, tipo, no des un pase mal porque te rompo la pierna ahí y me rompo la pierna con la otra. No lo trabe, mirá si lo lesionas. Claro, ¿cómo es actuar con un chabón o con chabones, con gente que tiene un recorrido de la reconcha de la hora? Digo, se te daba miedo, te ponías nerviosa de un nivel de... O estabas tipo, no, tranqui. Total, está ellos que saben y voy a actuar relajada. No, muy nerviosa. En general muy nerviosa. Pero porque había algo de que... Eso cuando... Yo creo que cuando te profesionalizás y medio como estudiás actuación, hay técnicas que sabés cómo hacer para, no sé, cambiar el tono, la expresión de la cara. Yo no tenía idea de esas cosas. Y siempre preguntando como, bueno, qué sé yo. Pero ahí el director siempre marcando mucho los cambios de ritmo, como diciendo, prueben otra cosa. Y Ricardo siempre estaba ahí como muy marcándonos eso también. Ya están diciendo algo re importante, como seteándonos a nosotros de que, bueno, lo que teníamos que decir tenía que tener algún tipo de contundencia o una emocionalidad. Era generoso, digamos, en el trabajo. Sí, y Peter también, o sea, muy de tratar de acompañarnos en la escena, porque era una escena colectiva también. Hay varias donde nos cruzamos con los abogados de los milicos y era como, che, bueno, nosotros estamos re contentos porque acabamos de juntar toda la prueba, pero nos cruzamos con los malos. Entonces era como, bueno, pónganse en pandilla modo, claro. Y después estaba pensando en el momento de ver la película, que para mí debe ser como un flash. ¿Qué onda? ¿La viste con todos los que la filmaron? Ya la vi ocho veces. Con tu familia, la fuiste a ver 700 veces con todas las personas. Tipo, che, te muestro la película en la que actúe, vení. La tenés descargada ilegalmente. No, pagué, pagué, pago, prima. Ah, ok, te lo podías dar. Pago, Amazon. No, la primera vez fuimos a una función especial donde estábamos con todos los actores y del director, fue en el cine del Dot, ahí como solo para nosotros. La película todavía no estaba terminada, era como una previa. También había ido a ver a la isla de edición cómo la editaban, porque le pedía a Santiago poder ir a la isla. Una hinchabue. Qué manija. Bueno, está bien, pero más vale. Porque vos hacés esto, lo que tú yo lo hacés. Claro, pero ¿en qué programa editan? Mi amor, ¿qué aplicación usan? ¿Qué software? Para el director debe ser re novedoso eso. Yo no creo que los actores le estén pidiendo ir a ver esas partes de esas cosas. El actor que terminó el laburar, terminó. Claro. El micrófono usan, ¿cómo? No, no, bueno, y esa vez fue muy emocionante. La peli tenía como algunas diferencias, como había temas musicales que no iban, o la música era distinta, en fin. Y después la fui a ver varias veces más. Función de prensa, la premier. Organizamos con mi comunidad una función donde todos compramos entradas para ir a verla al cine juntos. ¿Pegaron morando al grupo de los jóvenes? Re, re. El otro día fue un cumpleaños de uno, ¿no? Somos muy amigos, somos muy amigos. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Tenemos grupo de WhatsApp. Decime que se llame a los fiscales, por favor. Les fiscalites. Ah, me gusta. Inclusivo. Estamos hablando con Leila Bechara, que es politóloga, influencer, politóloga. Sí, todo. Devenida actriz y ganadora del Globo de Oro hace un par de semanitas, con Argentina 1985. ¿Estremeaste la entrega del premio? Estremeé la entrega. ¿Cómo te fue con eso? Muy mal. Porque ahí sí, vos sos más streamer que actriz. ¿Por qué? Claro. No, principalmente yo no iba a streamearla porque digo, bueno, la pasan en la tele, ya fue. O sea, la voy a ver en mi casa, comiendo pochoclo, ni idea. Y después me enteré que no. Entonces era como, bueno, es una oportunidad para hacer que la gente pueda ver la entrega de premios. Cuestión los links que me pasaban para verla eran todos unos virus. Tengo en la computadora ahora que no sé cómo los voy a sacar. No había un link oficial. No había link oficial, nada. Roja directa. Entonces estábamos viendo, no había traducción, era en inglés, yo no entendía nada. O sea, tratábamos de descifrar un poco lo que decían los premios. Y me termina spoileando el chat, claro, porque yo tenía un delay terrible. Claro. Y el chat me dice, ganaste, ganamos, ganamos, argentino. No, los que lo vieron con TVA. Claro, Leila todavía estaba viendo la estrella de la historia oficial. Yo estaba festejando el penal de Montiel todavía, ¿entendés? ¿Cómo que expulsaron al burrito Ortega por un cabezazo? No, Leila, me va a pasar 50 años. Nada, y ahí, bueno, una emoción terrible. Después volvimos a ver el discurso que hizo Mitre y Darín y fue toda una emoción terrible. Yo ya cantando, veo que la gente dice, bueno, vamos a Los Ángeles, a los Oscars. Bueno, pará, pará. Me ibas a decir, vamos al obelisco. Me ibas a decir, he sacado 20 cinéfilos con anteojos. A mí lo que más me interesa de todo es, ¿y tu mamá? Mi mamá es una persona maravillosa. Está completamente orgullosa y... Está exquiciada. No para de mostrar... Ella trabajó en un hospital, no para de mostrar fotos de ganó, ganó la nena. Pero aparte, venís de un pueblo de 500 personas, literalmente podés mostrárselos a todas. Sí. O en una función de cine. Podés dar una vuelta por el pueblo y mostrarles a todos. O en una función de cine, sí, sí, así, tal cual. Nada, la gente del pueblo me escribe y también como recontento. O sea, es como también un logro colectivo. Pero claro, es un orgullo. Podés ser alguien del pueblo que está en los Oscars. Es espectacular. ¿Vas a streamear los Oscars? Es la idea, es la idea. Vamos a ver si podemos... Perdón, la preselección, 24 de enero. La preselección. No seas mufardo. ¿Qué? No, si era streamear, le pregunté. Sí, pero ya está diciendo los Oscars. Bueno, bueno. Yo le pregunté si... Bueno, pasan en los Oscars y aprendimos algo en el mundial que es que hay que ir de puntas de pie y es si pasa lo que... A ver, si pasa lo que todos queremos que pase. Habla bien. Excelente. ¿Vas a streamear la ceremonia que no puede ser nombrada? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Con un mejor link esta vez? Con un mejor link esta vez. Quizás habría que escribirle al canal como para que... Decirle a Kuchivarsky que te pase un link de excelente. Para mí, Reda, si lo realices un poco antes, sale el toque. Y para ver lo que vos haces en general, fuera de esta faceta... Me pueden seguir en leilabecha, arroba leilabecha en Instagram. Leila con Y. 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 Bueno, gracias. Y becha con B larga y CH. Grande. Ella, ahí están todos tus videos, tus contenidos. Sí, público siempre ahí. Estamos en año de elecciones. Sí. Así que... Si quieren... Probablemente vuelvas más adelante a charlar de ese tema. Me interesa. Ojalá, ojalá. Ah, me gusta. Sí, me gusta. ¿Te gusta para volver un día? De las juventudes. ¿De una? Sí. Sí, 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 obvio. Sí, sí, obvio. Sí, sí, yo estoy. El streamer de política, o sea, viejo cabrón de política ya está lleno. Claro. Ahí está, perfecto. Yo hago el más chistes. Y aparte, una vez le pedimos a María que se quede así te la presentamos. Ay, por favor, es mi sueño, es mi sueño. Dale, perfecto. Beso grande. Gracias. Gracias, la pasé muy bien. Leila de Chara, figura estelar. Les Fiscalites, una de les Fiscalites de Argentina 1985. La de los Rulitos. Felicitaciones. La de los Rulitos. Felicitaciones.